Aquí, el poeta musical, my music, la dos reyes Un día de seder, teniendo tan mirado Yo lo podría creer, un sueño imaginario Un día desperté, teniéndote a mi lado Yo lo podría creer, un sueño a mi lado Suenco contigo en la linda mamacita Diga que sí, regale mamacita Usted no sabe por todo lo que he pasado Dilele a sus tiros que usted me ha regalado Pa' tenerla a mi lado, pa' decir lo que he sueñado No puedo mentirle al decirle que la amo Quiero decirle lo mucho que la quiero Esa es mi princesa y yo, su caballero Pa' el mundo entero, sin restricciones Eres la que me motiva que me emociones Cuando tú me besas, me elevas al cielo No puedo mentirte cuando te digo te quiero Yo lo puedo Te digo, te digo, te digo, te quiero Yo lo quiero Un día desperté, teniéndote a mi lado No lo podía creer, un sueño a mi lado Un día desperté, teniéndote a mi lado No lo podía creer, un sueño a mi lado Eres la que me hace eternamente muy feliz Mamacita, agradezco porque estás aquí Yo no sé qué pasa en los siguientes días Le agradezco a papá Dios por darme este día Para demostrarte todos mis sentimientos Eres mi princesa, pero esto no es un cuento Me todo lo cago por un simple sentimiento Sé que tú también sientes lo mismo que yo siento Yo lo quiero Sé que tú también sientes lo mismo que yo siento Yo lo quiero Un día desperté, teniéndote a mi lado No lo podía creer, un sueño a mi lado Oye, muchas veces nos ponemos propósitos que pensamos que no vamos a alcanzar Pero la única barrera, no la ponemos en otro tiempo En verdad, aquí, Feria Flow, my music